¡Ay! ¡Ay! ¡Cumbia! Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no le invito, me invita ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando, para bailar todo el tiempo así Y como es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al mediar su cadera, sonriendo altanera me dice Baila, baila, bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Muévale la pollera, muévale Mírame, sígueme, acósame Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Ya son a los tambores Si no la invito, me invita ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Y como es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila Cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su follera Y al mediar su cadera Sonriendo altanera me dice Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acósame Mírame, sígueme, acésame